¿Qué es el periodismo? Pues mira, muchas, porque para empezar mi abuelo materno, que fue el fundador del equipo Puebla, fue su padrino de boda, entonces pues desde ahí empiezan los lazos con don Enrique y un día en el fútbol, en el estadio Cuauhtémoc, me llamó y me dijo que me iba a dar un regalo y ese regalo era de una fotografía de él con mi abuelo. En el estadio donde está ahora el Parque España, en El Mirador. ¿Qué es el periodismo? Que nos siga dejando muchas cosas todos los días, pero sobre todo el ejemplo, que es lo que hay que seguir verdaderamente para alguien que quiere estar en el periodismo, contar con una buena disciplina y sobre todo con toda la atención que al menos yo he contado con ella. Gracias y lo quiero mucho, lo admiro y lo respeto.